Música ¡Chau! ¡Ah, da de f***! ¡Oh! ¿Quién es que viene para aquí? ¡Bacanes! ¡Diogo! 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 ¡Para aquí! ¡Dos! ¡Oh! ¡El Jaime está ahí en el mar! ¡Para! 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 ¡Jame está aquí no meio! ¡Na caseta lá a fundo! ¡Está um aliá a direita no golo! ¡Tá! 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 ¡No! ¡Está lá a fundo! ¡O Jaime está en la caseta lá a fundo! ¡Nál última! ¡Já viste que está a disparar! ¿Ya? ¡Já viste! ¡Tá ali outro Bacana! ¡Ola está ali à direita! ¿Cuántas? ¿20? ¿Por qué no metiste más? ¿Por qué no metiste más? Creo que ya me está a apagar para mí. ¿No te toca ahí? ¿Está bien? ¡Bora! ¿Puedes parar para allá y la bala va a ir para atrás? Sí, ¿no? ¡Diogo! ¡Diogo! ¿Consegues ir para la derecha? ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Bora! ¿Está allí? ¿Estás a ver? ¡Está allí! ¡Está allí el gol! ¡Está allí! ¡No! ¡No me consigo! ¡Vá alguien a avanzar! ¡Está allí el gol! ¡Está allí el chino! ¡Está allí el chino! ¿No? ¿Está allí? ¡Eres ano! ¡Está allí el chino! ¡Están allí el chino! Es que tengo aquí dos, tengo uno a la derecha ¿Puedo aguantá-lo? Ahí, a la derecha Ahí, atrás de la derecha ¡Oh! ¡Bacanes! Ahí a la izquierda ¡Avanza! ¡Tiago avanza! ¡Avanza ahí para la izquierda! Yo aguento aquí el piso Porque tengo mucha bola ¡Vamos! ¡Pueso! ¡Oh! ¿Por qué están ahí dos caras? ¡Avanza! ¡Vá a ir, te da no abandonado! ¡Vá a ir, te da no abandonado a entrar! ¡Ah! ¡Avanza! ¡Vá a ir! 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 No lo veas que se ve. ¿Pase de ahí? No lo veas. ¿Pase de ahí? A por qué y si abre. Consegues decidir ir a la encima o la abajo. Vá atras para abajo. ¿Vás a ver si se consigues? No, 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 no. No lo que me ha gustado ¿Para ir aquí para el medio? ¿O para allí? ¡Anda acá! ¡Anda por aquí! ¡Eres para allí! ¡Por aquí, he puesto! ¡Espera! Cuando quisieras, díame 1,2,3, para ir... Díame cuando quieres ir. vaitamos a que estSCarves para ali ahm ahm, depois puedes ir ahm, pero no 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 esforza ahm, no no, no, después puedes ir vas, uno esta la, pero puedes ir con el cubrito vas, uno dice-me cuando estes pronto nada dice-me cuando, f*** está un al fondo, está un al derecho Vete en la furga, vete por el buraco ¡Alea directa, alea directa! ¡Alea 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 directa! Gracias por ver el video.